Hace tres años entendí la necesidad de tomar acción ante las escasas posibilidades de inclusión que tienen los niños, especialmente de las escuelas públicas del Perú, que ascienden aproximadamente a 3.6 millones, que representan el 75% del total de niños de educación primaria. Muchos de ellos realizan trabajo infantil y se exponen al peligro de la calle con alta deserción escolar, saltando etapas importantes de su vida y aprendizaje. De acuerdo al Departamento de Trabajo de Estados Unidos, Perú es el país de Sudamérica con la tasa más alta de trabajo infantil, llegando al 21.8%. Esto quiere decir que más de un millón de niños deben trabajar en nuestro país. Es así que nace un sueño, impactando vidas, construyendo mesas de concreto de ping-pong en los colegios nacionales como símbolo del inicio de un programa de educación integral con el deporte que ha marcado mi vida, el tenis de mesa. Dándoles la oportunidad de transformar sus vidas con la adquisición de habilidades y competencias en la edad temprana. Está demostrado científicamente que el tenis de mesa es el deporte que más desarrolla el cerebro en el ser humano. Según la NASA, es el deporte más difícil de practicar a nivel élite. La pelota en movimiento puede alcanzar una velocidad de 200 kilómetros por hora, favoreciendo la coordinación óculo-manual que incentiva la concentración, comprensión lectora y razonamiento matemático. Alrededor de una mesa de ping-pong suceden cambios maravillosos en cuanto a motivación, autoestima, sociabilización, impulsando la creatividad e iniciativa para la toma de decisiones. Hemos implementado más de 400 mesas de concreto en más de 100 escuelas públicas, impactando a más de 150.000 niños presentes en 11 de las 24 regiones del país. Este sueño, hoy hecho realidad, ha sido posible gracias al enorme esfuerzo de nuestro equipo para lograr las alianzas estratégicas, tanto de la empresa pública, privada, como de organismos internacionales. Los invito a ser parte de esta extraordinaria aventura de Pimponizar el Perú, impactando la vida de nuestros niños por una educación de calidad sostenible y un futuro lleno de oportunidades e inclusión. La Palabra de Pimponizar el Perú Gracias por ver el video.